Te he llamado porque necesito hacer un viaje largo. La concha de la lora. Tenemos que llevarlo a un veterinario. ¿Es mi auto? No, no, no. Me llena el olor ajo el auto, señor. ¿Ves? No, no. Paso, gracias. Nos queda de paso, Sebas. ¡Basta! Tengo las bolas llenas. Yo me pego la vuelta, basta, se acabó. ¡Gracias!